Bueno a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, ya tenéis disponible la demo de FIFA 13 y Fórmula 1 2012 en la historia americana Bueno, si no sabéis como crearos una historia americana, básicamente tenéis un enlace en la descripción de como haceros una Es un vídeo que hice mucho tiempo, es un tutorial para que os hagáis una historia americana y ahí tendréis las demos bastante tiempo antes Y tendréis ahora mismo básicamente la demo de FIFA 13 y la del Fórmula 1 2012 Con lo cual, bueno, pues si alguien quiere descargárselas y tal, ahí la tienen, la es la historia americana Y nada, no tenéis en la descripción como digo Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima